DJ Dustin, tocando en vivo. Oye mami, sí, tú, estoy hablando a ti, te ves pero bella, te he estado mirando desde que entré al sitio. ¿Tú crees que tú y yo podemos bailar un poquito aquí? Sí, tú, te estoy viendo y parece que puedes tirar unos pasos ahí. Y tú y yo posiblemente podemos bailar. Un pasito pa' aquí. Un pasito pa' allá. 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 DJ Dustin, tocando en vivo Moriqua, Morera, Dominicano, Colombiano Moriqua, Morera, Moriqua Moriqua, Morera, Dominicano, Colombiano Moriqua, Morera, Dominicano, Colombiano Moriqua, Morera, Dominicano 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 La que soporta y me saludan a Karey La que soporta y me saludan a Karey DJ Dustin, tocando en vivo La que soporta y me saludan a Karey 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si hay playa y alcohol Si hay alcohol hay sexo Si es contigo mejor Si hay sol hay playa Si hay playa y alcohol Si hay alcohol hay sexo Si es contigo mejor DJ Dustin tocando en vivo ¡Suscríbete al canal! 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 DJ Dustin tocando en vivo With a local and a red flag And the music that we go In the house And the music that we walk So I'm in the house My light in the beautiful sea I chose to be happy You and I, you and I We're like diamonds in the sky You're a shooting star, I see A vision of ecstasy When you hold me, I'm alive We're like diamonds in the sky I knew that we'd become one right away Oh, right away At first sight I felt the energy that's already I saw the life inside So shine bright tonight You and I We're beautiful like diamonds in the sky Eye to eye So I lie We're beautiful like diamonds in the sky Shine bright, shine bright, shine bright Shine bright like a diamond Diamond ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!